Música Estoy muy contento niña, no hay plazo que no se cumpla, ya llegó y hoy es día de decisión. Entonces estamos esperando que los finales decidan. Yo creo en Dios, confío en Dios y confío en la gente. Hoy la gente va a decidir y Dios no se equivoque. ¿Tu ánimo cómo está? Muy bien, muy contento. Ya hicimos lo que teníamos que hacer y la gente va a ir a acabar. ¿Confían que vayamos a participar? Sí lo creo, creo que hay una decisión clara en la gente y eso se va a manifestar precisamente actualmente. ¿Eso le puede beneficiar a usted que haya más participación que la que hay normalmente? Bueno, eso lo decide la gente, eso nunca le quites la responsabilidad a la gente. Es ella la que va a decidir. ¿Cómo se entiende el día que ya votó? ¿Cómo va a pasar el día? ¿Qué va a hacer después de haber votado? Pues ahorita en un ratito voy a desayunar, me voy a llevar a la familia y de ahí me voy a mi oficina a estar pendiente, a estar monitoreando la elección. Ahí vamos a estar a sus órdenes. Muchas gracias a todos, muy amables por todo su apoyo a lo largo de la campaña. Muchas gracias.